¡Paren la oreja! ¡Paren la oreja! ¡Paren la oreja, señores! ¡Paren la oreja, pa' que oigan la moraleja de este tema que les dejo una esperanza sencilla! Este es mi canto, criollito, que me muestra tanto por eso lo quiero tanto porque soy llanero, una gato, del pie hasta la coronilla ¡Paren la oreja, señores! ¡Paren la oreja, pa' que oigan la moraleja de este tema que les dejo una esperanza sencilla! Este es mi canto, criollito, que me muestra tanto por eso lo quiero tanto porque soy llanero, una gato, del pie hasta la coronilla ¡Del pie hasta la coronilla! Este golpe lo escribí, sin hablarles cojarillas una noche en que yo estaba pastoreando una novilla me desmonté del caballo con amarrar de la escobilla me llevó la inspiración y peleé con la plumilla y bien de mi pensamiento es ágil como una ardilla y compuse esta canción con la luz de las cabrillas con la luz de las cabrillas me puse el pegajocito porque es una maravilla sé que lo voy a pegar igualito a una estampilla en los programas radiales en las primeras casillas de la frecuencia del meta que dijo Fermín Bonilla traigame el pegajocito para registrarlo en planilla a los pandos por el llano vaya regalando Sevilla vaya regalando Sevilla que lo tengo fuerte coso como si fuera un cuarto de milla para que donde habiera ofreza junto con Hugo Mantilla y con Jairo Caballero se metan por una orilla con la taranquera abierta me le hagan una gavilla me echen el duro más grande para jalarlo media silla y el propio reencontrará me marre en la campanilla primo ¿Qué ha pasado con la gente que no baila por otro? ¡Arma! déjeme por la de orinarme lo que dio una chiquilla y yo como soy un broco le di por la vacanilla chúbano que viejo bien bruto ¡Y seguir! ¡Y seguir! sigan tocando sigan tocando sigan tocando sigan tocando muchachos sigan tocando mientras yo sigo cantando el golpe que está pegando más que la fiebre amarilla llevo parrando lo que ya ya lo está bailando sencillamente vaciando otra vez zapateando y las mujeres lo escubillan sigan tocando muchachos sigan tocando mientras yo sigo cantando el golpe que está pegando más que la fiebre amarilla en los parrandolos que hoy ya lo están bailando sencillamente vaciando otra vez zapateando y las mujeres lo escubillan y la mujer lo escubilla este golpe una cortoso va a mirar que una cuchilla es sabrosito y gustoso como falta mantequilla por ejemplo en Bogotá Medellín y Baila Antilla lo bailó Lady Noriega con el negro a ti la esprilla y el expresidente de Univa lo bailó allá en las Antillas lo bailó allá en las Antillas mi colega Jimmy Rosso cantándolo allá en Castilla y dan por tremenda pea con champaña y manzanilla allá en Barranca de Upía un día Fernando Padilla tocándolo en la bandola que le partió la plumilla y no quiso tocar más y le dieron una trilla una golpe mata y puño con el pecho y la rabadilla dicen que de la bandola quedaron tan solestillas quedaron tan solestillas como el golpe pegajoso se volvió una pesadilla hay muchos que lo critican para ver si lo acrilillan dicen que la letra es plagio y que tienen muletilla que critiquen lo que quieran que eso no me hace cosquilla sepan que el pegajocito por lo del mundo se humilla y entre los golpes ya me lo sigue siendo el cabecilla ¡Suscríbete al canal!